Que hace solo una semana anunciamos desde el Partido Popular que permanecíamos en el grupo de gobierno del Cabildo Insular básicamente por dos compromisos. El primero era para aprobar los presupuestos en Consejo de Gobierno porque era indispensable que el Partido Popular estuviera en ese Consejo de Gobierno para que los presupuestos del año 2023 del Cabildo Insular, que es el que rige las inversiones, que es el que rige el pago de las nóminas de los trabajadores y también hablábamos de esas 200 familias que estaban en un plan de empleo que necesitaban y necesitan que esos presupuestos se aprueben para poder seguir en ese plan de empleo y cobrar las nóminas a partir de enero. Pues como dijimos, nuestro compromiso era sacar adelante los presupuestos del Cabildo Insular por responsabilidad con la isla de Fuerteventura. Y en el día de ayer lo hemos cumplido. Y la segunda cuestión en la que nos comprometimos era intentar dar gobernabilidad al Cabildo Insular de Fuerteventura en una situación tan difícil, tan complicada como la que se encuentra. Pero advertimos, advertimos claramente que el Partido Popular no iba a permitir decisiones unilaterales del presidente, no iba a permitir que se fuéramos o que se nos tratara como un combinado de piedra. Y por desgracia, y a pesar de que hemos intentado dar esa gobernabilidad, ha sido imposible. Hemos asistido durante estos días y continuamos asistiendo a decisiones unilaterales, sin consenso, sin acuerdo con los consejeros del Partido Popular por parte del presidente del Cabildo Insular, Sergio Lloré. Y por lo tanto, hoy les tenemos que anunciar que el Partido Popular va a abandonar, ha abandonado ya el gobierno del Cabildo Insular. Hace poco más de media hora hemos presentado un escrito renunciando a nuestras áreas y a la dedicación exclusiva en el Cabildo de Fuerteventura. No fue una decisión fácil entrar a gobernar, dar la presidencia a un consejero, a un grupo con un consejero o dos solamente, y tampoco ha sido fácil la decisión de salir. Como bien saben, hace unos pocos días se ha cesado a los consejeros de coalición canaria, primero sin comunicarlo a nosotros, como socios del gobierno, por un motivo de votar en contra de un expediente concreto en Consejo de Gobierno. Pues ayer nosotros votamos también en contra de esos dos expedientes y a nosotros no se nos ha cesado. Por lo tanto, yo creo que son estrategias políticas lo que estaba pasando en ese momento. Pero bueno, a partir de ese cese se empiezan a tomar decisiones unilaterales, como decía Fernando, sin contar con nosotros. Se nombra un vicepresidente, se nombra un consejero de Hacienda, se reparten las áreas que tenía coalición canaria, se nombra un presidente de la mesa de contratación, se empiezan a convocar consejos de gobierno de un momento para otro, sin consensuar, sin dialogar y sin contar con nosotros. Puedo decir que ayer, y luego ya Jessica entrará en mucho más detalle de todo lo que considera el Consejo de Gobierno, se convocan consejos de gobierno a las dos y media para la una menos cuarto, entre otros muchos temas, 18 puntos y 155 expedientes, por ejemplo, de un tema concreto. Aparte de otros temas, como la adquisición de la cerquita, de las casas de la Florida que votamos en contra, y de otros muchísimos temas más que votamos a favor. Y entre ellos, que era el requisito que habíamos puesto para, por lo menos, intentar seguir dialogando, estando ahí, los presupuestos del Cabildo Fuerteventura, que pasaron ese trámite, ahora pasaron la Comisión Informativa el martes y a pleno el miércoles que viene. Por lo tanto, nosotros no estamos en esa línea, pero estamos viviendo una dinámica que no se estaba contando con nosotros absolutamente para nada, que estábamos ahí, y como le dice un padre a los hijos, con lentejas, si las quiere, las quiere, y si no las deja. Por lo tanto, ante esa situación, nosotros no podíamos continuar en ese gobierno del Cabildo. Por parte del Grupo Jugar, pedir disculpas a los ciudadanos de Fuerteventura por ser parte, porque al final somos parte también, de todo este espectáculo que se está dando, pero creo que alguien, si me pide una expresión, ha perdido un poco el norte, ya ha empezado a tomar decisiones laterales sin pensar en las consecuencias, y las consecuencias son que ahora mismo tenemos un Cabildo con un presidente y un consejero, y un Cabildo que va a estar atascado porque no se podrán sacar adelante muchísimos temas, porque no hay ni cuoron para un consejo de gobierno ni para muchísimos otros temas. Por lo tanto, va a entrar en el Cabildo una parálisis muy, muy grande, y creo que ese tema se tenía que haber pensado antes de empezar a tomar decisiones, a tan poco tiempo, a tan poco tiempo de unas elecciones. No ha sido fácil este año y medio, y ni para mí tampoco ha sido nada fácil, porque he tenido que mediar muchísimas veces entre los socios del gobierno para que no hubiese más conflictos, pero al final ha sido imposible. Me ha tocado ser juez o cura muchísimas veces, pero ya al final ha sido imposible. En el día de ayer pasaron muchas cosas. La primera y más importante es que cumplimos nuestro compromiso de aprobar el presupuesto y que camine hacia el Pleno, que se celebrará el próximo día 28 de diciembre, para que 200 trabajadores de los planes de empleo no se queden sin cobrar. Y además, en ese Consejo de Gobierno aprobamos otra cosa muy importante, que fue dar estabilidad a 100 trabajadores en la convocatoria de la OPE de Empleo Público que era obligatorio de aprobar en el Consejo de Gobierno antes del 31 de diciembre. En primer lugar, como ustedes saben, se nos convocó un Consejo de Gobierno al que no asistimos, porque nuestra exigencia del minuto uno al presidente fue que llevara al Consejo de Gobierno los presupuestos. Como no asistimos al Consejo de Gobierno, el presidente nos remitió a primera hora de la mañana del miércoles un escrito amenazando de que nuestra ausencia en el Consejo de Gobierno incurriría o nos haría a nosotros dos responsables patrimoniales por la demora de esos expedientes. Y acto seguido, el presidente dicta una providencia para solicitarle a la asesoría jurídica del Cabildo de Fuerteventura un informe para saltarse el quórum del Consejo de Gobierno, que nunca se reunirá un órgano colegiado, y el Consejo de Gobierno lo es, en un número no inferior a tres. Y por tanto, el presidente lo que hace es intentar saltarse al socio de gobierno con el que pretende dar estabilidad al Cabildo de Fuerteventura. Vuelve a convocar otro Consejo de Gobierno en el que ahora sí, el primer punto en el orden del día eran los presupuestos. Nosotros asistimos, como ya les hemos dicho, aprobamos, votamos en contra de dos expedientes del que no podíamos y teníamos serias dudas jurídicas, porque como ustedes entenderán, si nos convocan un Consejo de Gobierno a las dos y media y se celebra la una menos cuarto, ni el más rápido del universo, puede leerse 150 expedientes para ir a votarlos 15 minutos después. El presidente se ha quedado sin Consejo de Gobierno. Y al quedarse sin Consejo de Gobierno, el Cabildo de Fuerteventura queda bloqueado. Ninguna iniciativa que persiga las 20 áreas que gestiona puede salir adelante, más allá de los contratos menores o más allá de aquellas cuestiones que ya están en marcha y que forman parte de la mesa de contratación o la gestión ordinaria del pago de nóminas. Más allá de eso, el Cabildo no puede funcionar. Les pongo un ejemplo. Si quisiera mañana nombrar directores de área, que se ha dicho, no puede, porque esas bases van a Consejo de Gobierno. Si quisiera mañana convocar las becas de educación, algo que indiscutiblemente beneficia a 5.000 ciudadanos de la isla de Fuerteventura, no pueden porque va a Consejo de Gobierno. Es decir, todas y cada una de las cuestiones que por iniciativa el presidente quisiera liderar, hoy no pueden llevarse a cabo. Y no pueden porque lo que ha hecho es abusar del único socio que le quedaba al presidente dentro del grupo de gobierno. Porque no podemos quedarnos siendo la comparsa, la muleta y el comodín. Porque en el Consejo de Gobierno todo lo que el Grupo Popular no estuviera de acuerdo iba a ser aprobado con voto de calidad. Fuerteventura no merece que nada de interés general se apruebe con voto de calidad. Ya asistimos a un Dreamland con voto de calidad y ahora todo el Consejo de Gobierno iba a ser con voto de calidad. Pedimos disculpas a los ciudadanos de la isla de Fuerteventura porque estamos en una situación bochornosa que avergüenza a cualquiera, que somos noticia a nivel nacional por ahora mismo tener dos personas al frente del Consejo de Gobierno. Aunque sinceramente me alegra comprobar que esos aires con los que al principio iba a entrevistas a decir que dos personas pude gestionar el cabildo, hoy ya no los tiene porque creo que hoy se ha dado cuenta de la gravedad de la decisión que tomó al dinamitar un pacto de gobierno que era estable y que no teníamos problemas graves como para llegar a la situación en la que nos encontramos hoy. Bueno, espera, es que hoy nos han convocado un Consejo Extraordinario por las redes sociales. Han colgado la agenda del presidente en Facebook y allí me entero de que yo tengo que estar a las dos y media libre. Es que yo creo que así no se gobierna un cabildo, como ustedes me perdonarán. Pero no creo que sea lo más serio que si alguien prevé hacer un Consejo de Gobierno lo más normal es que llame a un portavoz del otro socio de gobierno y le diga que vamos a tener un Consejo, lo que va a llevar, que además es deber del presidente porque los consejos de gobierno no es aparecen los órdenes del punto del día y ya está. El presidente tiene la obligación, según la ley, de informar al resto de los grupos de lo que va a llevar a Consejo. No es que nosotros lo exijamos, es que es un deber del presidente del Consejo informar previo y en. No es que no estamos exigiendo que nos trate como a reyes, estamos exigiendo que cumpla el reglamento orgánico de funcionamiento y si no quiere cumplir el reglamento, pues nosotros no hacemos nada dentro del gobierno. Desde luego creo que no es serio que hoy en Facebook publica a las ocho de la mañana que yo voy a tener un Consejo a las dos y media y otro a la una.